Este corredor que es súper común, súper especial y famoso aquí en Fortín y justo porque Fortín es de las flores y aquí podemos ver que sí es un hecho, es una realidad y durante todo el año así que vamos a ver en imágenes de mi compañera Yasmín Solís que hay una gran variedad me encanta porque pues tenemos de todos los colores, de todas las formas, para todos los gustos hay algunas que cuelgan, otras que pues están en su macetita para casas pequeñas, grandes y vénganse para acá porque este es, hagan de cuenta que es la entrada Fortín y lo primero que van a ver son flores esto me encanta, es un gran recibimiento y podemos ver aquí también pues habitantes de las altas montañas que se dedican a la floricultura, pues aquí que también ya están listos trabajando y por ejemplo aquí tenemos hortencias de diferentes colores y nos encanta vamos a saludar a un amigo, ¿cómo se llama señor? Buenos días Buen día, mi nombre es Alberto Sánchez para Sevilla Ay, mucho gusto, ¿usted es de aquí de Fortín? Sí, aquí de Fortín, originario de Fortín Y miren, nos están viendo en vivo en Televisa Veracruz, cuénteles que gran variedad tienen aquí de flores perdón porque lo agarramos aquí trabajando Se agarran apenas acomodando pero bueno, el recorrido de aquí de los arcos, hay mucha variedad, no todos tenemos lo mismo hay variedad, o sea, para venir a escoger o mínimo a admirar las flores que van de temporada Así es, es que admiramos la belleza de estas flores y cuéntenos usted en específico de qué variedad tienen Tenemos lo que son hortencias, pensamientos, pensamientos, todavía no los sacamos, violetas Tenemos orquídea falenoxi, por aquí tenemos, mire, esta es la orquídea falenoxi y estos son los anturios, anturio holandés Este lo va a encontrar floreciendo durante todo el año, igual que la falenoxi La falenoxi es de toda la temporada Y nos gusta también, como que se pusieron de moda, toda esta gama de plantitas Cuéntenos, ¿cómo se llaman las suculentas? Pero hay infinidad de variedades de suculentas, entonces muchas veces vienen a buscar lo que es variedades que ponen de moda en el Face, en redes exactamente Pero pues aquí lo tradicional, por ejemplo las gardenias, las gardenias, el jazmín que ya, como van saliendo plantas de moda, como que eso se va quedando pero hay quienes vienen a buscar lo que es tradicional, como es la gardenia Muchísimas gracias, muchísimo gusto Y bueno, ya saben, aquí tenemos un lugar turístico que pueden venir solo a deleitarse o también a buscar alguna flor, alguna planta que les encante Gracias, muy buen día Hasta que se viene el 14 de febrero va a haber infinidad de variedades Gracias, pues ¿qué les parece amigos si seguimos con más y nos quedamos deleitando esta variedad de flores? Gracias, pues ¿qué les parece amigos si seguimos con más y nos quedamos 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 con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!